bueno miente continuamos con talento sin sonido radio y las redes están prendidas señores desde el pasado domingo cuando anuel llegó al bajo mundo la alcaldía corroyo y prendió todo así mismo es un solo un solo vídeo señores la red abarrotada primero fue la boda del jefe el alfa el jefe el bugatti primero vamos vamos por parte primero llega el lugar va a ser cronológicamente primero llega el guate el sábado el viernes el viernes el viernes por ahí el domingo era la boda entonces ahí comenzaron a anunciar la boda del alfa el jefe que cuáles serán invitados que que van a cantar tendencia así mismo es el domingo cuando comienza a subir fotos de la boda que esto todo el mundo está puesto para la boda y subiendo contenido a las redes de la boda hasta que vino un hombre cadena anuel esto abajo ahí entonces comenzaron los tigres de si roche pagó la boda del alfa que porque el jefe y no fue a la boda del alfa que si roche y anuel entonces van a grabar un demo que si van a grabar lo que es un rap y un sinnúmero de que te digo un sinnúmero de comentarios ha surgido en las redes sociales tras todos esos todas acciones que sucedieron pero qué pasa hoy todo quedó atrás cuando le tumbaron el tema roche y de millonario millonario si ese tema dado mucha agua bebé primero yo soy la pregunta primero enfoque la presencia de anuel en el bajo mundo tumbó lo que fue la boda del alfa el sonido que tenía en el día de una vez la pagó tú la sentiste y así claro hoy todo toda la página daban llena de de anuel y esos vídeos y después que fuera a la tarima con con roche a la fiesta y tú andy tú 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 estés presenciando las redes mira así claro a ver yo te te digo que la boda del alfa fue un boom en las redes sociales entonces llega lo que es la llegada de anuel al país y se junta con roche pero hay que darle mérito que sonó mucho también la boda de la alfa y creo que le perjudicó un poco lo que fue la la controversia entre anuel y roche quiere decir que tú tienes razón así mismo no pero ya como ellos lo habían matado lo que roche y el movimiento paralelo junto a nuez le había matado el sonido lo que es la boda del alfa vinieron el coro de la maldad hicieron de la vez el día de hoy le tumbaron lo que es millonario del canal de roche y rd y ese ha sido el sonido de hoy sí pero prácticamente mi hermano aquí andy tiene algo un comunicado que mandó que es de yomel no sé si es para aislarse de lo que pasó pero yo lo voy a leer como él mismo lo escribió la lelo para todo el público que dice coño le tumban el tema roche y no veo eso bien ese muchacho estaba haciendo su tranza vino anuel ayudarlo un chin a sacarlo del caldero y viene y le tumban el tema así no un muchacho que se la va a todas las 7 de la mañana él dice se la va a toda por imagino que quiso decir que se levantó a las 7 de la mañana para hacer ese vídeo mandó a michael paul a buscar ese dinero al banco para hacer ese vídeo y le tumban el vídeo como así no pero anuel lo ayudó un chin millonario remis así fueron las letras de nuestro querido artista yomel meloso que tú dices enfoque como yo te digo porque mira si tú busca de ligando esa comunicación tan como que no está cuando uno busca el tema primero aparece escrito fue el hernández creo que así que se llama yo me no sé cuál es el nombre realmente por derecho autor de cristo fernández tiene los derechos entonces del tema exactamente o sea que fue el que que tumbó el tema en realidad mire mi hermano dice una cosa la llegada anuel el país ha hecho que el coro de la maldad se vuelva loco a pesar de que anuel estaba en los medios de santiago matías los foques media group se estuvieron realizando una entrevista pero esa llegada ha hecho que el coro de la maldad se vuelva loco dígase alfa el jefe yomel melos kiko el crazy un sin número de artista que pertenece a ese conglomerado ahora se tumbó el tema yo digo que rocci es tan fuerte es tan fuerte rocci tan fuerte el sonido que a rocci ahora está tendencia a uno porque le tumbaron el tema ahora no por el tema ahora porque le tumbaron el tema está su tendencia aún y la mala vibra del que le tumbó el tema a rocci se siente si fue yo me cualquiera que sea de ese coro muy mal estuvo eso es un acto de envidia de egoísmo ese tema desde que salió ese tema prácticamente se empoderó del número uno youtube sabe como rocci que siempre tiene los números pero vino el alfa y ahora está número uno tú sabes tú sabes a qué me a qué me viene la memoria ese ese tema de millonario millonario remis cuando el alfa y el mayor tuvieron al punto de grabar en el cajero york la cuerda que se iba a montar este que no se iba a montar aquel y al final no se montó ninguno y terminaron uno tirando uno por un lado y terminando tirando el otro por otro lado ese tema me acuerdo de eso porque recordemos que hoy en día yo me dijo que son aquí aquí enemigos y al mismo sumarle también a kiko ese ese asunto me acuerda al cajero york para esos tiempos con el alfa tú sabes una escala menor con el alfa y el mayor clásico en aquellos tiempos que yo estaba matando yo entiendo que la envidia no debe no no debe como apoderarse de el corazón de los muchachos como yo son muchachos que viven trabajando haciendo la diligencia mismo kiko eso de tumbar temas señores cuando un artista el permiso enfoque de ello decir eso cuando un artista no importa en la magnitud que se encuentre o sea lo más alto se encuentre realiza un vídeo no importa si el vídeo de mucho dinero de poco dinero está haciendo una inversión de dinero hace una inversión de tiempo de ropa de marketing tú entiende entonces tú tú vale todo eso sí es tú quitarlo quitarle poder aunque a roche difícil que se quita ese tipo de poder pero invirtió el tiempo que no no regresa una pregunta a ver excusa una pregunta ya que tú sabes mucho de plataformas digitales y eso por ejemplo el tema fue tumbado verdad luego de que por ejemplo los huevos y los suban se queda con lo mismo view o comienza no se fue tumbado a todo abajo ya y no puedo subir otra vez puede subirlo siempre cuando se llega un acuerdo porque si lo derecho lo tiene yomel el meloso entonces si lo derecho lo tiene yomel y roche lo sube todos esos números se le genera a a yomel porque los derechos están para allá acuérdate que sucedió algo con es mentira te acuerdas que es mentira del coro de amaldad que lo tumbaron la gente de roche porque ya roche tenía el tema escrito que era una idea una idea de roche y de honguito y honguito cuando estaba con el coro de amaldad usa el huevo y mira lo que pasó ahora la historia se está repitiendo pero yo entiendo que los muchachos tienen que bajar un poquito de roche sigue dando de qué hablar señores roche a anuel baja de un avión para el bajo mundo anuel ahora va con la máxima oye la máxima no salió del país quien va a quien quien ha bajado el bajo mundo my tower anuel coscuyuela recientemente que otro artista ozuna anita ozuna también jay barbie también oye no pero digo al bajo mundo con roche porque rosalía no pero ya grabó un de leo si pero yo digo el bajo mundo ya el movimiento paralelo donde roche que bajan directo para un de roche mi hermano ya está vuelta porque la mayoría de aquí que graban con artista internacionales tienen que viajar si tú entiendes y a tarde su dinero un hotel web una valla no te entiendes esos tigres están bajando aquí a ver arroy que es algo demasiado grande significa que el guá tiene la atención hoy tiene la atención desde lo grande de verdad si ya no sabes por qué fue que la consiguió a la máxima grande al jefe por eso porque consigue ese sonido de la verdad y no será por su talento también puede ser pero tú sabes que una cosa lleva a la otra yo lo que espero ahora ahora mi gran pregunta es el roche anuel subieron una imagen en el estudio donde estaba la greña estaba ya sí creo que f1 también estaba en el estudio que habrán grabado roche y ya no él dicen que grabaron lo que el remix de mi contacto exactamente ese tema que tú quieres me contando si dicen que se grabó ese remix y se grabó algo más se dice que se grabaron dos temas lo que hay que ver cuáles fueron los temas de grabar que tú espera de esa colaboración rap dembow que yo creo que se grabó dembow se grabó dembow dembow y la esencia de roche y del raquel hace ese tigeraje con la mami chula así bueno yo espero que yo haya hecho un tema que realmente en esa estrategia del dembow y el tigeraje yo quiero escuchar mi contacto remise vos también yo no sé si tú igual que yo pero yo no yo siempre siempre sea cuando se viene un artista internacional siempre está haciendo un tema un remix no es mejor es para una música nueva porque el remi no funciona como mucho cuando no creo que ese tema fue un boom ese tema fue un boom puede funcionar pero el de osuna y puede ser que pase lo mismo bueno vamos a esperar entonces que todo salga positivo porque eso es un avance para el género si ellos grabaron nada muchachos esperemos que la cosa se solucione millonarios remis por aquí millonarios de roche por allá y todo el mundo esté feliz en esta vuelta roche y se vaya pausa bueno mi hermano hay un comentario vamos a ayudarte con esa visa dijo anuel en su ínter en rochita muy feliz cuando de cabra a cabra ojalá señores aquí llegamos con este comentario un saludo para albania nolasco que siempre está activa en todas las plataformas albania nolasco siempre está activa y positiva apoyando lo que es talento sin sonido un abrazo y un beso enorme para ella la queremos muchísimo por aquí y nada continuamos esto es talento sin sonido radio